¿Dónde comenzó la ilusión? ¿Dónde terminó el engaño? Dime qué fue lo que nos pasó ¿Dónde nos hicimos daño? Jugamos al amor sin apostar Nada más que el día a día Suave papel, solo cenizas Danzas muertas, melodías en la brisa Con el tiempo dejaste pasar Un amor que era real Ojos claros, faros que no alumbran nada Por favor, dame un final El tiempo me enterró en el olvido Con dolor comprendí Que los momentos que juntos compartimos Son retazos de una vida que perdí Con el tiempo dejaste pasar Un amor que era real Ojos claros, faros que no alumbran nada Por favor, dame un final ¡Gracias! 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 ¿Dónde juegan hoy las sombras? ¿Dónde está tu corazón? El viento ya borró las huellas Tu rostro se pierde en la canción No, 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 no